Hoy veremos en Cinema Trailers, la película live action, cómo entrenar a tu dragón ya tiene actores protagonistas. Dean DeVloyce escribió y dirigió la trilogía animada que inició en 2010 con Cómo entrenar a tu dragón, seguida de Cómo entrenar a tu dragón 2 en 2014 y Cómo entrenar a tu dragón, el mundo oculto en 2019. Ahora regresa para escribir y dirigir la próxima entrega en acción real de la famosa serie cinematográfica que ha recaudado a nivel global más de 600 millones de dólares y DeVloyce también se desempeñará como productor. DreamWorks dio a conocer que se trata de los actores Mason Tams, recordado por su protagónico en el teléfono negro, The Black Phone, y Nico Parker, a quien este año se le vio en The Last of Us. Ellos darán vida a Ipo y Astrid. Si ya eres veterano en este canal, dale un like al video, para que la comunidad siga creciendo, y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Con el anuncio de los protagonistas, también se reveló que el live action comenzará a filmarse en Los Ángeles el próximo 30 de junio. La historia tendrá lugar en el mítico pueblo vikingo de Berk y sigue a un adolescente inadaptado llamado Ipo, que se hace amigo de un dragón herido al que llama Chimuelo. Mientras tanto, puedes disfrutar de la película animada Cómo entrenar a tu dragón que está disponible a través de Paramount Plus y HBO Max. El estreno, no se ha confirmado, pero probablemente llegará hacia finales de 2024 o incluso principios de 2025. Esto fue todo por hoy, los leo en los comentarios, y nos vemos en un próximo video.